Al menos 16 personas murieron y 27 resultaron heridas después de que este autobús de la empresa Localima Turismo en el que viajaban se precipitara al vacío en un puente de una carretera secundaria a la altura del municipio de Joao Montlevade, en el estado de Minas Gerais, al sur de Brasil. Entre las víctimas, 12 personas murieron en el lugar del accidente y cuatro más han fallecido cuando fueron transferidas al hospital. El autobús, que al parecer no estaba autorizado para el transporte de pasajeros, cayó desde una altura de 23 metros por causas que están bajo investigación. Hasta el momento hay varias hipótesis sobre la causa del accidente narradas por testigos oculares. Entre los heridos, un padre y sus dos hijos menores se encuentran en estado bastante grave y fueron trasladados a un hospital de la capital regional Velo Horizonte, a unos 117 kilómetros de distancia de donde ocurrió el accidente. Este es el segundo accidente grave que ocurre en las carreteras de Brasil en poco más de una semana. El miércoles de la semana pasada, un autobús que transportaba alrededor de 50 trabajadores de una empresa textil colisionó contra un camión en el interior del estado de Sao Paulo en un accidente que dejó 42 muertos.